Con una inversión que supera los 1.450 millones de colones, financiado con recursos propios del Consejo Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil, la pista de Palmar Sur está en su etapa final de remozamiento. Las obras comprenden la reconstrucción de toda la estructura de la pista de aterrizaje y la ampliación de 12 metros de ancho por 1.400 metros de largo, a 18 metros de ancho por 1.300 metros de largo. El Capitán Guillermo Hopp, Director General de Aviación Civil, indicó que además se construyó un moderno y amplio módulo terminal aéreo con su respectivo parqueo vehicular, mejoramiento de las franjas de seguridad, demarcación horizontal e iluminación de la pista de aterrizaje. Agregó el jerarca que el mejoramiento de este aeródromo redundará en el crecimiento de la industria turística y aeronáutica del país, mejorará la economía de la población y facilitará el acceso expedito a la región sur de Costa Rica. Recalcó que toda esta inversión forma parte del esfuerzo que realiza la institución para apoyar la reactivación económica del país y que las pistas locales cumplan con las normas y recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional.